Hola, Palpano Informa, mi nombre es José Santo. Agradezco en primer lugar por estar aquí, porque es una oportunidad para llegar a los vecinos y presentar esta propuesta dentro del Espacio Vía. Me voy a candidatear en primer término como concejal y el compromiso es seguir trabajando por una nueva política donde podamos proyectar desde el vecino para los vecinos. Los espero el próximo 7 de mayo. Bienvenido, acompáñenos, nosotros vamos a estar llegando a tocar sus puertas a todos los candidatos. Muchísimas gracias. Hola, Palpano Informa, soy Gabriela Lamas, candidata a concejal en segundo término. Vengo de la Militancia Social Docente de la Lucha junto a los Trabajadores Informales. Soy candidata a concejal en segundo término. Trabajo siempre involucrada en las problemáticas sociales que aquejan considerablemente a los vecinos. Mi nombre es Nery Sánchez Villa. Me sumo a este partido porque creo que estoy convencido que tenemos lineamiento de que podemos hacer algo diferente acá en Palpalá. Y como vecino se entiende y se visualiza la problemática que hay. Sería bueno que así como yo me animé a ser parte de esto, hay mucha gente capaz, que tiene buenas ideas. Y desde la Intendencia eso es lo que queremos brindar. Yo pido a todos los palpaleños que se sumen a VIA. Porque VIA es transparente. Y nosotros somos un vecino más. Y por eso sabemos la problemática que hay. Estoy muy contento de acompañar acá al gran equipo que tiene Palpalá. La verdad que les agradezco en el alma que hayan querido sumarse a este proyecto nuevo VIA Valores, Ideas y Acciones. Y dentro del Frente VIA Más Libertarios. También agradecer a Acción Comunitaria, agradecer a la gente de los libertarios que han querido formar parte de este equipo que se va fortaleciendo, que va echando músculo y que va permitiendo que todos los jujeños tengan una opción diferente el 7 de mayo para votar. Soy palpaleño, quiero embarcarme en este proyecto por ustedes. Quiero ser un instrumento para construir puentes. Quiero que se sientan libres a la hora de elegir o de canalizar sus ideas también. Este 7 de mayo es la oportunidad. Y en este año 2023, que estamos celebrando 40 años de vida democrática, creo que es una forma de celebrar justamente participando y de nuestro lugar. Ustedes con su voto. Hace falta transformar la política para las nuevas generaciones que hoy están involucradas en muchas cuestiones relacionadas a la política. Necesitamos una transformación en la política. Necesitamos que los vecinos se involucren. Hoy es la oportunidad, tenemos el equipo, tenemos un gran camino que recorrer, caminando las calles, me van a encontrar siempre recorriendo las ferias, me van a encontrar tomando el colectivo. Estoy dispuesta a escucharlos, a cada uno de ustedes, a cada vecino, a cada amigo, a los amigos. Estoy dispuesta también a ser parte de este gran equipo porque acompaño al gobernador Luciano de Marco, que es el liderador de todo este proyecto que nos contempla y nos involucra a todos. Vamos instaurando otra forma de hacer política que tiene que ver con eso, con que no sea fundamental y vital tener una estructura económica, sí una estructura social, de gente comprometida, con convicciones determinadas, con mucho coraje y valentía porque no es fácil intentar asomar y sacar la cabeza para competir una gobernación porque la misma política, el mismo sistema político y económico de Jujuy no te lo permite. Siempre arreglan para que las caras sean las mismas, para que los apellidos sean los mismos y para nosotros ya es un gran triunfo poder ser partícipe de estas elecciones y haber formado un frente así, desde el llano, con muy pocos recursos, haciendo un esfuerzo enorme. También reconocer que hay gente que viene y aporta y que ayuda y que quiere algo diferente y por eso cree en esta propuesta que no tengo duda va a ser superadora y va a ser historia el 7 de mayo. Yo creo que la trayectoria que uno viene construyendo a lo largo de la vida nos invita a dar un pasito más allá, traspasar un poco las fronteras de lo que es simplemente voluntariado y seguir haciendo lo mismo desde otro lugar. Llegar al Consejo es un desafío y es una posibilidad también para construir puentes con las instituciones, con los vecinos y tratar de entre todos poder ser agentes transformadores de nuestra realidad. Y creo que el Espacio Vía en este momento es el colectivo al cual yo me sumo y creo que tiene todas las herramientas para poder alcanzar el objetivo. Volver a una provincia coherente, volver a un Jujuy en donde se aplique el sentido común, en donde los vecinos, los ciudadanos, los docentes, los médicos, los comerciantes, los manteros, la policía, todos los jujeños tengan la garantía de ser bien representados con la verdad, que la legislatura justifique los miles de millones que gasta, que haya un recorte en los fondos públicos para funcionarios, que haya realmente un gobierno austero y que toda esa plata, ese remanente que vaya quedando, se lo utilice para el que necesita, para el de Caraungo que no tiene servicios, para muchos barrios que no tienen alumbrado público, para las cloacas que están esperando en tantos sectores, para que Volcán tenga agua y para muchas necesidades que tienen que ser la mira de un gobernador. Nosotros compartíamos con todo el grupo que nosotros tenemos una posibilidad de ver lo que se hace mal, pero también, y que está mal, pero también tenemos que pensar que el lugar que nosotros estamos es solamente mirar, ¿por qué no levantarnos y tratar de involucrarnos, buscar la mejor manera desde nuestras capacidades, potenciarla dentro de lo que es la palestra política? Así que creo que es una oportunidad para poder hablar de nuestra real realidad, como decía hace rato, porque nosotros somos los que estamos viviendo esa realidad, y qué mejor, ¿no?, construir desde allí. Llegando a ganar estas elecciones, en primer lugar, ser en forma conjunta, la importancia de tanto de la municipalidad como de la parte periférica, donde todos somos iguales, ¿sí?, donde todos podemos confiar, donde todos podemos hacer la diferencia a esto. Si las propuestas están, eso está visible a la vista, porque lamentablemente, por ejemplo, hoy en día, los desagres fluviales, hay problemas, y uno como sufre la necesidad y ve las falencias, entonces desde ese punto se pueden proyectar muchas cosas. También quiero aclarar que vamos a seguir trabajando en función de las problemáticas y necesidades de la gente. Acompaño siempre a las manteras, voy a acompañar distintas problemáticas sociales, voy a estar comprometida socialmente, porque este es un equipo de trabajo. Nosotros somos la transformación que necesita la ciudadanía, necesita, digamos, tener un gran equipo, estamos capacitados para hacer esta transformación. Que se sumen, que sé que hay mucha gente joven, capaces, ¿sí?, que últimamente se ha metido mucho en esto de la política. Que se sumen que sus ideas son importantes, porque la verdad, también hay que inculcar esto en los bienes, ¿no?, las buenas conductas, la personalidad, el respeto, que sean más partícipes, y que la verdad que ellos son el futuro de este país, ¿sí? Que vuelvan a creer, nosotros hicimos un frente justamente con los libertarios que tienen mucha afinidad a las ideas de Javier Milei, justamente porque perseguimos un concepto y una palabra que es innegociable, que es la libertad, que la política no nos limite, al contrario, la política tiene que dar garantías de democracia, y decirle a los jóvenes que todo eso se puede limpiar con su participación, no con su apatía, sino con involucrarse, meterse, volver a creer, no solamente volver a creer en los políticos, en la política, sino ser parte del sistema, tratando de tener ese hambre, ese ánimo, esa buena ambición de formarse como cuadros para cambiar la realidad de Jujuy. Siempre los jóvenes no han sido valorados, creo que los jóvenes necesitan más referente de parte de nosotros los adultos. Los invito a que sean protagonistas este 7 de mayo, que se sientan libres a la hora de ir y ser parte dentro de este ejercicio democrático que es participar con el voto. ¡Gracias!